Vitoria Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana Muy pronto viene mi Jesús Para llevar sus escogidos Prepárate mi hermana Prepárate mi hermana Para llevar sus escogidos Los escogidos Allá con Cristo nos llevo Prepárate Trabajar por Jesús Cristo Trabajamos Los escogidos Los escogidos Los escogidos Los escogidos Los escogidos Los escogidos Para llegar a su mansión Para llegar a su mansión Prepárate Prepárate mi hermana Prepárate mi hermana Prepárate mi hermana Para llegar a su mansión Para llegar a su mansión Para llegar a su mansión Los escogidos 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 Hermano, hermana, luchamos Al cielo vamos a llegar Y la que nos besó, la que nos besó Trabar por Jesucristo Trabajamos con el cielo, te fuimos Y la que nos besó, la que nos besó A la luz de la luz de la luz A la luz de la luz de la luz Y la que nos prepara en un espacio ¡Luzes plán, cochinos! ¡Abantes, cochinos! Para llegar a los inmencios Y rechale a la marcha La marcha La marcha Gracias a Dios Gracias a Dios Jesucristo presencial Jesucristo presencial El vida vale Aleluya Jesucristo 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 Jesucristo